La cantante colombiana Shakira compartió una fotografía en sus redes sociales en la que dejó ver a qué superhéroe dará vida por un día de porrista superhéroe, comentó la cantante en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, con la que daba a conocer otro de sus disfraces para Halloween, la mujer maravilla. Por cierto, la mujer maravilla fue mi primer disfraz de Halloween y la excusa perfecta para sublimar deseo de la infancia, añadió la cantante en su publicación. En este posteo subió dos fotos en la primera CV, cuerpo completo luciendo el traje de la heroína, y en la segunda muestra su maquillaje con este look, en el que optó por unos pupilentes azules. Shakira, posterior a este disfraz, que mostró, también se había disfrazado de porrista, animadora oficial del equipo de Sachan y Milan, así lo comentó la cantante en sus redes sociales. En el retrato se puede ver que lleva la típica falda de una porrista, el peinado alto, pero cambió el topo por una playera en la que indica que forma parte del equipo Sachan y Milan. Estos dos disfraces han sido elogiados por sus fanáticos en las redes sociales, que le han dejado comentarios positivos en medio de la difícil situación que vive por la hospitalización de su padre y el fin de su relación con Gerard Piqué. Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su destino, sin tener en cuenta tanto lo que piensen los demás, encontrarse realmente uno con uno mismo y vivirlo. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like, eso me ayudaría mucho, esto es The Young News.